Hola gente de youtube, ya me conocen, soy Lea Estamos en Roblox y como en la episodio anterior Ganamos, bueno, llegamos a los 5, no se cuantos likes tenis, pero llegamos a 5 Vale Vale, vamos a jugar, obviamente no, vamos a jugar las 3 fáciles, tenemos que escapar de algo Vamos a jugar primero en fácil, así que vamos a esperar Ah no, que verga, mejor, no, joder, la cagué, no puedo salir Madre mía, ahora hay más gente, pero... Vale, 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 por fin empieza, por fin empieza Me voy a meter tan difícil, pero... Misión imposible, baby Vale No se que estoy haciendo, pero estoy haciendo lo que... Hay que hacer, vale, vale, vale Danger, peligro ¿Y acá qué? Vale ¿Y acá qué? Vale, tenían que venir todos Vale Vale, no, compañero, no No, 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 no Vamos Vamos Vale, ya han que venir acá No, no, no No, no, no Vale, estamos... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Quedamos yo y este tipo de rumi No hay acceso No hay acceso No hay acceso, ¿a qué? Vale, no, 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 no Vale, estamos... Supone que estamos en una inundación, ¿ahora qué? ¿Qué? Eso se está inundando No, morí, 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 no... Morí Bueno, acabamos de jugarla fácil, o sea... ¡Ah! Full no, joder... Full no, full no ¡No, no, no, no! Entren, entren, entren Nooooo... Cancelan... Está lleno Nooooo... Bueno, yo me meto, yo me meto a esta... Dale, vamos, chicos Vale Vale, estoy con West, no sé qué Y vamos a jugar esto, vale uno vamos muchachos no te quedes ahí arriba, retarden vamos a ver vale no te quedo quedado ya morí vamos, vamos, de vuelta vamos, quiero la revancha wey no, no, no no vale vale, no hay que caernos porque si no si nos caemos ahora porque acá vamos, pedo vale, tenemos que venir acá vale, 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 vale estamos todos wey vale vale vale, yo voy a seguir a... no, no, no no, 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 no Estamos en jar. Vale, hace mucho frío. Vale. Vale, esto es un vida-muerte, chicos. ¡No te creo! ¡Vamos, Willy! ¿Vamos? Vale, pensé que iba a morir. ¿Vamos? ¿Vamos? No, no jodas, no jodas. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Zoom, bingo! ¡Vale! ¡Ahí hay uno muerto! ¡No me sacrifiquen! ¡No sabía que se podía hacer esto! Subiendo la nada. O sea, miren, para subir esto, tengo mis piernas que tienen que deshacen y cuando subo, ¡boom! Se tiene un pedo esto y salgo volando. ¡Yol! ¡In! ¡Me hacían un pedo, what the fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, cae! ¡Faltan 3! ¡2, 1! Vale, vale, vale Chico, nosotros jugamos este No, o sea, si te caes te hagas pedo Vale El agua ya está abajo, hay que tener cuidado de no caerse Madre mía, niño Vale, si llegamos, falta a los mamás No, no voy a comer ¿Vieron eso? Vale, hay que esperar a que venga los demás Falta él Falta él Vamos, Willy Dale, hay que sobrevivir Tienes que sobrevivir al Tsunami Ya murió ¿Queda otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, hola No te creo Tío, no Es herramienta No, nos factory Vamos, vamos Que nos metemos en En card No metemos en Normal Ni nada Estamos en difícil No, 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 no. No mueras. Vamos, chicos, mátate. Bueno, muy tarde. Mátate. Vale, que alguien llegue. vale ¡no! ¡suelto! ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo carajos hago esto? no lo voy a lograr, no lo voy a lograr bueno, ahora estamos en un estamos en un en otro juego, vale estamos en otro fuego juego, juego, juego juego, no fuego y tenemos que escapar del baño no sé, no sé cómo lo encontré lo encontré porque me di cuenta que lo fue era complicado, vale vale, ¿dónde tenemos que tocar los desechos tóxicos? no sé por qué pero no morí ah, bueno ahora sí vale no muera what the fuck what the fuck vale siiii bueno si supiera editarlo hubiera puesto mejor pero como no sé editar los videos ¿eh? bien, miren lo que decía que si yo supiera editar los videos y ponían todas clases de música o sea, si mis videos no serían tan cutres como estos serían mejores después voy a ver cómo se editan los videos y voy a editar los videos esto que es un fanboy vale 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 bueno ya me di cuenta de lo que hay que hacer hombre, ahí está el hombre cagando a ese niño pobre niño, o sea, tienen que ver a su papá cagar bien, lo que les decía que yo no sé editar los videos o sea, los cortes que aparecen vale se puede tomar por los dos caminos pero yo voy a tomar por hoy oh, ¿eh? what? lo que les decía que ya me olvidé que les estaba diciendo bueno de que si yo editar mis videos o sea, no sé pero la calidad sería mejor la calidad de lo que ustedes ven, ¿no? pero o sea en parte de que me muero como si pudiese sería más vale vale esto, eso no eso no lo sé vale bien bien madre mía bien y azul madre mía lo hago en la primera nadie es tan profesional como yo y mi avatar porque mi avatar sabe trepar sacándose las piernas y que se muevan solas eso no lo hace cualquier avatar vale eso no se ve oye que mala gente nos pone en algo casi invisible para caminar pero como se hace un crack vamos a ver ya lo que les digo ¿eh? lo que les decía que si yo editaria mis videos esto sería mejor mucho mejor mucho mejor o sea ¡ah! ahora que me doy cuenta vengo de ahí ¿no? no no sé o sea me estoy mareando mucho al disupeño de calor y no siempre está el combate así abajo abajo no es que se comienza madre mía vale esto es fácil después de de lo de lo que jugamos recién esto es fan comida ¡ah! ¿eh? aunque debí de haber grabado o sea yo quería grabar o sea fácilmente si yo editaria mis videos ahí justamente en este momento hubiera puesto una cara una cara de troll pero bueno ¡ah! ¡sigüeña! vale creo que ya sé que vale de muerte este cosito marrón por un momento pensé que no morí pero morí ¡lo! le apareció arriba de alguien o sea si yo editaria mis videos o sea ustedes se cagarían o sea si se rían con los videos que hago ahora se reirían más con los hijos que me hubiera editado o sea ahora mismo cuando me caía hubiera puesto cara a troll carajos no te creo se pegan vale vale ah bueno por fin vale eso creo que lo que está haciendo es el tipo no sé cómo lo hace deja pero que le digo que yo casi no o sea ahora me interesó en este juego porque después de jugar el de clones o sea yo el de clones ya me lo pasé todo en este video llega a los 6 likes igual a los 5 likes puede que traiga una segunda parte de los clones así que no sé cómo me estoy haciendo esto a la primera es que soy demasiado crack para esto y me lo paso a la primera vale estoy jugando con los ojitos si no nos damos ahí abajo pero bueno vale que es esto ni idea que era eso si si de seguro que carajos todos tienen cracks me pueden explicar que es esto en los comentarios no tengo ni idea de que es me pone ah bueno no tengo que casi me voy por donde no era por culpa de esa cosa hombre así es más fácil pasarse el parkour o sea si se tuvieron que hacer un parkour y se pondría todo esto pero sería demasiado fácil aunque ahora que jugamos el mapa de parkour el otro que era por tiempo esto es demasiado fácil madre mía Willy estamos escapando del baño escapamos por la ventana salimos del baño no 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 podría hacer hay un tsunami en el baño What the fuck? ¿Puede algún otro hacker? No me gusta que me hagan hacks Y me sabía que existían hacks en rollo Vale Ay, ay, puta Vale, ah, miren, acá me puedo cambiar el skin ¿Puedo poner el Spiderman? Oh, 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 oh Me puedo poner un vaquero Madre mía, Willy Con esta cara Ah, vale, me pongo a velocidad del Pepe ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Ah, eso era Bueno, yo quiero tener un rojo Vale Vale, vale, vale Esto prácticamente es lo que yo siempre quisiera hacer Madre mía Eso no sabía que existía No sabía, eso fue ese gran hack Ahora lo cambio por el azul Ahora por el 3 ¡Bum! Vale, miren, acá hay uno Vamos a... No quiero morir Ah, me muero What the fuck Vale, por así, gente Hombre, madre mía Vale, perdí los poderes Pero creo que me andaba medio caca Ah, vale, no Ahora sí me puedo poner el chasis de vaquero Esperen Oh, qué lindo Con esta cara Me voy a poner esta A ver qué pasa ¡Esto no! Vamos a agarrar todos los colores ¡Ah! Joder, macho ¿Qué hace este hombre acá? ¡Ay, la mierda! Vale, por lo tanto vamos a... Vale Vale, así es más fácil moverte Vale, vale Hombre, mira Este, estoy demasiado O para esto Bueno, para morir Bueno Bueno, bueno, bueno Es que los pelos no mueren, biches Wow, 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 wow Yo, el despertar Llegó el nacer Ya, el despertar Llegó el nacer Oh, holy shit Vale, ahora no pueden agarrar... Ah, bueno, con razón hacían esto Es divertido Wow, wow, what the fuck What the fuck Vale, ¿dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente que quiere hacer su vida más? No lo lograrán, wey Ya, me choqué Con la verdad Está llanto Vale, ya sabía alguien Ya, el despertar Oye, viejo Ven, cruza conmigo Oye No, te dije que cruces conmigo No, que te suicides Vale Vale Vale, vale, vale What the fuck 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 Boom, boom, boom Boom, boom Azulote y este que colore Vale, violeta de vuelta ¿Y este quién es? Reality blue Wey, wey Reality bitch Ahora tengo el rojo, wey Oye, 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 oye Oye, oye Oye, yo quiero hacer una casita No me van a dejar Vale, vale, vale Vale Bueno, ya me deja de joder Y nos vamos a despedir Vamos a volver a la última espada Oh, madre mía Esto lo hice yo Ah, no Ya, el despertar Digo en la semana Esto es la guerra de coloris Acabo acá Acabo acá Acabo acá Acabo acá Acabo Oye, oye, oye Yo no quiero morir Así que corre Hombre, pobre gente O sea, yo les hago un caminito Y llevan por el camino difícil ¿No? Ay, joder No Bueno, igual vamos a respawnear Bien Me despido con mi verdadera skin ¿Qué carajo le pasa a esta tipa? Le agarró la locura extrema Me voy a poner este No, yo no quiero ser un robot Hombre, soy ¿Qué? No, yo no quiero ser un robot Bueno, un robot con un... Ah, la mierda Vale, prácticamente ahora parezco un oso panda What the fuck, mis manos Ay, bueno, me voy a poner este, este, este y este Más una cara mancha de pintura Y nos despedimos Hasta el siguiente Chau, chau Mierda, eso quería el azul Chau, chau ¿Y qué pasa si me tiro por acá? ¡Uah! ¡Uaaaaaah! Ay, saqué foto ¡Qué fey!